Buenos días, pues en esta ocasión estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal 1110 en su tramo que va de Pénjamo hacia La Piedad, Michoacán y en la toma que estamos realizando pues ustedes lo pueden apreciar pues una imagen de esta ruta federal y pues lamentablemente voy a girar para que ustedes pues vean de qué se trata hay un accidente, amigas, amigos, tipo vehicular aquí en este tramo de la carretera, pues vuelvo a reiterarlo un poderoso del camino, un gigante, un trailer, pues sufrió, sufrió una volcadura el vehículo pues queda recostado en lo que es pues la parte baja de la carretera está inclusive pues invadiendo lo que es el carril de alta velocidad queda recostado sobre su costado izquierdo pues se salió, miren aquí está la derrapada donde se aprecia el momento en que el vehículo se sale si ustedes lo checan pues la tierra, el fango pues queda pues derrumbado también a esta altura de la carretera el vehículo vuelvo a reiterarlo queda recostado sobre su costado izquierdo voy a retirarme un poco para que ustedes aprecien desde aquí, desde aquí empezó, miren y seguramente pues en el peso de esta pesada unidad vaya la redundancia pues terminó, terminó por volcarlo afortunadamente pues son solo los daños materiales ya observamos por aquí a las unidades de la Guardia Nacional siempre, siempre puestos, prestos y dispuestos a prestar auxilio a llevar a cabo sus labores pues de una manera muy eficiente son dos unidades de la Guardia Nacional las que en esta ocasión pues están, están haciendo su trabajo pues, bendito sea Dios, amigas, amigos sabemos que solo los daños materiales no hay pérdidas humanas ni siquiera lesionados de qué lamentar ya por ahí se acerca la unidad de Cualitas la unidad aseguradora pues así, amigas, amigos el reporte ¡Gracias! ¡Gracias!